Vengo a cantarte Malverde Por eso es que aunque me arriesgo Hasta tu altar te he venido Con gusto vengo a aprenderte Esta es doce peladoras Son los meses que trabajo Trabajando a toda hora También te traigo Malverde Una banda con tambora Que viva Jesús Malverde Lo grito por donde quiera Porque me quita el peligro Y trae llena mi cartera Le viviré agradecido Hasta el día en que me muera Música Nunca podré yo pagarte Los favores que me has hecho Música Yo nunca podré engañarte Porque he sido bien derecho Siempre ayudo yo a los pobres Así como tú lo has hecho Música Música Voy a terminar un trato Me esperan algunas gentes Protégeme del gobierno Ya ves como son corrientes Música Música De las doce veladoras Son por los doce carteles Por cuestión de los terrenos No pueden venir a verte Escucha sus oraciones Mi santo Jesús Malverde Música 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 Gracias.